Bienvenidos a la Autoruta La Tierra muere y la noche es fiel Para las bellas de tu rosa tierra Es que a beat Es que es Si el deus se hace al suelo vio Y en tu turno y muy veloz y vio Be wise She's too nice Wise She's kind One day Hey En la Autoruta me o brillo Y un flashback a ti luego señaló lugar Entrar Wow Vamos quinta Como un batido de ojos le indicó Las aguas que su barco eligió tomar Mojar En la Autoruta me o brillo de ojos le indicó ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la Autoruta me o brillo de ojos le indicó Al descubrirse ella le mostró La Autoruta me o brillo de ojos le indicó La Autoruta me o brillo de ojos le indicó La Autoruta me o brillo de ojos le indicó La Autoruta me o brillo de ojos le indicó A ver si pueden cantar Quiero escuchar a mi Chile cantar ahora Más fuerte No es suficiente No es suficiente Con todo Todo lo que contiene en las entrañas De su cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!